Y después el lobo lo sopló, sopló y la casa lo derrumbó. ¿Ves aquí está el lobo? Que lo sopló y se fue corriendo. Y el otro chanchito estaba construyendo una casa de madera. Y vino el lobo y le dijo a los chanchitos por detrás y los chanchitos le dijo no. Y entonces soplaré, soplaré, se derrumbó su casa. Y la casa se derrumbó. Y se fueron corriendo. Y ahora los chanchitos estaban construyendo la casa de la vida. Y yo estoy aburriendo. Y yo estoy aburriendo este cuento. Y también hizo todo. ¿Quién es el lobo? Pero no puedes entrar. Entonces soplaré, soplaré hasta derrumbar tu casa. Y la casa no se derrumbó. Así que escaló y se metió por la chimenea. Pero se quemó a la mitad. Entonces los chanchitos pusieron una fogata y se quemó la cola. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!